Como ITCAFEPADE estamos contentos de haber participado en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología desarrollado en la Universidad Evangélica de El Salvador, pues hemos participado con diferentes docentes investigadores presentando pósters científicos y realizando ponencias en áreas tecnológicas. Queremos agradecer a la unidad de investigación y a las autoridades de ITCAFEPADE por estar siempre en la vanguardia y participando en congresos de investigación en diferentes universidades. Gracias.